like comenta suscríbete o sino lloraré muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies héroes copiando les la tarea y bueno 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 estoy teniendo problemas con esta tarea esta tarea se ve complicada de que vaya a sacar un 10 porque me están tocando puras cosas muy caras muy muy caras para comenzar a lo mejor bueno pues perdemos y pues ya saben si quieren salir en futuros vídeos futuros directos en donde bueno juegue con sus mazos juegue con sus estrategias juegue con sus sentimientos no no es cierto con eso nunca jugaría pero pues ya saben qué hacer simplemente síganme en instagram mándenme sus mazos a instagram y ahí yo los voy viendo veo de vez en cuando un par de mensajes y los copio si veo que es una buena tarea obviamente si veo que es una tarea pues de 5 no la copio esta me parecía buena tarea hay que decirlo esto me parecía buena tarea y el mazo ahorita les muestro de qué suscriptor pues es porque comencé la grabación sin querer así que ya está me va a pegar un niño me está pegando un niño en toda la cara como como se atreve ese niño es que no tengo nada no tengo nada no hables juega me dicen bueno es que es que macotito está triste está muy triste el niño me está partiendo los dientes es que no tengo nada bueno a ver pero que se va a enterar cuando lleguemos al turno 8 se va a enterar es que no tengo nada y justamente bueno y esto que hace las plantas no pueden sufrir daño es que no no hay lápidas de qué me sirve bueno simplemente pues para matar este niño ya está es que no hay lápidas gente no hay lápidas estoy muy triste todos los zombies obtienen más uno y más uno y frenesí bueno pues este niño se va a poner las botas el niño puede contra mi lápida y más aparte roba carta estoy muy decepcionado en muy desilusionado pero hoy vamos a ganar gente no se preocupen yo tranquilo ustedes nerviosos no a esta cosa no la puedo dejar vivir no la puedo dejar vivir pero va a vivir porque no tengo nada bueno pues voy a intentar ganarle pero es que no tengo no tengo a ver qué pasó aquí que ha pasado aquí destruye una planta con dos o menos es que tiene hasta piedras las piedras me ponen piedras en el camino y ya con ese con ese dinosaurio me va a empezar a hacer la super estrategia no puedo deshacerme de él y ya con eso ya se cheto ya tiene cosas mejores yo sigo teniendo cosas pues muy caras este tiene daño de área 3 bueno pues esperemos que nos sirva porque si no estoy estoy f estoy f en el chat a ver si ya con esto puedo partirle un poquito el cráneo conjura dos superpoderes eso le va a servir porque justamente tiene dos cerebros para utilizarlos y ya está un zombi obtiene más 5 bueno toda la estrategia eh toda la estrategia para él para mí nada para mí yo me como los mocos aquí con este más turno 6 turno 6 todavía sigo sin tener nada uy por fin me toca la carta de uno que me tenía que haber tocado hace años hace milenios de hecho pues tal vez la podría utilizar pero después de hecho pues lo que voy a hacer va a ser hacer mis cartas invulnerables porque es que no tengo nada más a tenía para bajar el otro bueno no me importa es que la verdad es que ni me interesa mira pasamos turno a ver ahora es que ya tiene demasiado ya ya tiene demasiado ahí en su mano me va a hacer un one turn kill de 12 sí o sí es que miren ya con eso ya tiene ya tiene para ahí para destruirme se sigue chetando gana más 2 ya está ya está es increíble ese mazo ese mazo solamente con una carta me puede hacer muchísimo daño a ver toma sonso toma otro es que ni siquiera calcule bien el daño a ver esta cosa pues para acá y pues todavía sigue teniendo más otro poquito más para para él para sí 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 para él esta cosa nos podría servir 14 bueno pues hasta ahí en crack otro de 14 un listo increíble con los dos bromistas se los dije es que así era así era lo que iba a pasar eso era lo que iba a pasar yo lo sabía tú lo sabías y bueno me gusta comenzar así el vídeo porque de aquí solamente podemos mejorar y les muestro el mazo el mazo era de brai case y parecía bueno parecía contra lápidas tal vez contra lápidas bueno tiene aquí bastantes cosas para lápidas o si hubiera tocado algo para congelar pero es que no tiene nada para congelar estoy viendo a ver por qué por qué tiene esta cosa de hecho apisona flor invernal a para las lápidas estas que se congelan y para la melón punta congelada pero un poquito triste brai case bueno ahí está por si se lo quieren copiar copienle la tarea es una tarea un poquito para reprobar gente hemos reprobado efe en el chat hemos reprobado no puede ser macoto reprueba y pasa esto pues vamos a utilizar otro mazo que aquí también les tengo preparado otro mazo de suscriptor con otra plantita del señor a ver teníamos el de rodrigo p guerrero este que tampoco le tengo mucha fe que digamos gente mándenme mazos para subir a liga definitiva mazos poderosos mazos potentes bueno que ustedes tengan que sean mazos que les hayan servido pues para destruir a los zombies o para destruir a todo todo el mundo queremos destruir ya está tengo miedo de jugar tengo miedo empezamos muy tristes así que esto lo tenemos que remontar a ver venga vamos a ver qué pasa es que no es posible como me han hecho ahí todo el lío me han hecho todo el lío con esa estrategia tan básica bueno no es básica esa estrategia es avanzada y no me desagrada lo que veo ni tan mal venga me quedo con esto vamos a ver qué pasa ahora sí tenemos nuestro nuestra poderosa girasol como se llama ya no me acuerdo pero otra vez nos estamos enfrentando a uno de estos bueno pues mira me voy a vengar del otro contigo tornillo oxidado le voy a partir el cráneo esto tornillo oxidado va a quedar más oxidado que nunca a ver venga venga cracks ya tenemos turno 3 justamente puedo bajar esta cetita que es muy bonita y justamente me cargo ese zombie así que uy 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 esto ya ya me empieza a gustar a ver y nos toca un campo que que bueno un campo puede salir con esta porquería al entrar en juego conjura una seta cósmica que obtiene más 2 esta es una seta cósmica es galáctica de hecho bueno pues sí es una seta pero es un campo de setas a ver le acabo de destruir su estrategia lo cual me parece formidable porque se los dije me iba a vengar del otro con este ya tengo 4 ya puedo poner este campo que me gusta este campo es muy poderoso pero tal vez es este sea más poderoso no digo este en la gruta de setas pues no tengo para eso y yo creo que voy a ir preparando el terreno el platanito todos saben que un buen platanito entra con gusto con gustito no si 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 todos lo saben a ver si tiene una piedra para matarme me va a doler en el alma ahí está una piedra lo sabíamos todos lo sabíamos yo lo sabía tú lo sabías el que está allí comiéndose unas papitas lo sabía unas papitas de limón unas papitas con limón de hecho a ver ojo este es un más un poco curador estoy viendo se cura bastante con lo que tenemos ya tengo 5 pero es que tampoco tengo nada más y no quiero hacer nada más así que pues f en el chat por mí me podría curar pero bueno a ver voy a ir poniendo algo por aquí mira te pongo este campo para que te espantes tal vez no se espanta eh tal vez él tiene controladísima la situación él tiene controladísimo esto quiere hacerme algo de 3 un zombie obtiene más 5 ojo ese zombie está poderoso creo que con este me lo como no si con este me lo como así que no se preocupen me pega con 2 ni tan mal yo sigo pegándole más aquí no sale un mazo este mazo para aplacarle las ideas para pisarle las ideas ojo que quiere más cerebros quiere más todavía se acaba de poner las botas con una cosa pues muy fuerte y eso sí ya no me gustó eso sí se pone muy rudo con 3 o menos esta cosa pues no pero tiene 4 o sea que casi casi me lo cargo pues F en el chat F en el chat o dejo que me pegue así como todo un crack como para aguantar macota tú aguantas este golpe no sí 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 3 y 2 son 5 vale pues me gusta primero mato a este bicho que está muy potente después con este lo pongo aquí ahí está listo uy nos tocó lo perfecto para el siguiente turno ya está bueno pues ojo porque no gané una carta así la gané soy tonto me la acabo de dar acabo de decir que es buena no puede ser pero que que tramposo eh que tramposo bueno de todas maneras me iba a dejar hacer ese daño hay que decirlo pero pudo haber sido ya si me hubiera dejado hacer el daño bien estoy viendo que hubiera perdido hubiera perdido por tontito por tontísimo de hecho a ver no se preocupen eh tampoco se preocupen porque este ya se va a ir de aquí ya se fue todos estamos bien todos estamos felices y de hecho me voy a curar o voy a poner aquí setitas me curo mejor creo que hace más falta curarse y miren ahí está como nos curamos y nos toca otra cosita a ver a ver ahora que hace este compañero obtienes más cerebros obtiene más cerebros el max 21 bueno eso yo lo tengo desde el turno 1 así que deberíamos de tener ventaja en que se transformó en una papapun la papapun me gusta esta cosa que hace influye uno de daño a cada zombie todos saben que voy a comer este zombie no si lo sabían bueno me lo comí y de hecho vamos a proteger al hongo lo protegemos y además pegamos más de hecho ahí está aunque eso lo tenía que haber guardado para mi campo de este de setas pero a nadie le interesa ah bueno si ya nos interesa ya nos interesa bajar el campo de setas en el siguiente turno uy se quedó uno de vida eh se quedó uno de vida creo que ya tiene miedo creo que quiere llorar y más aparte tenemos otro sol a ver ya está muerto no se rindió increíble bueno este mazo si me gustó ese es que ese macotito es un crack las plantas ganan ya vieron es que así si hashtag así si gente eh bueno el mazo no está tan mal de hecho eh ya se los mostré no de quien era de Rodrigo P. Guerrero y pues estuvo súper bien de hecho creo que vamos a jugar otra partida más no vimos todas las cartas pero bueno creo que tengo más mazos de suscriptores por aquí a ver este de Danny Q Danny Q me suena a que no lo hemos utilizado Danny Q bueno pues otro suscriptor que me mandó su mazo en Instagram y pues creo que es un poco de todo eh jeje tiene 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 de todo tiene hasta gallinas gente por tener tiene hasta gallinas oye este mazo ya lo habíamos visto Danny Q me suena me suena que ya lo habíamos visto bueno eh no no lo habías visto macota no seas mentiroso a ver de uno que yo me acuerde que si que si no hemos hecho a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo diría yo diría que estos son míos estos son mis mazos Aaron Sebastián este me suena que tampoco lo hemos visto este no lo hemos visto este no lo hemos visto gente este no lo hemos visto vale pues tenemos un mazo de aplastador para jugar una partida más y que tengan un video guapísimo porque ganamos una perdimos una pero vamos a ganar dos a ver de hecho ya saben se los vuelvo a recordar mandenme sus mazos a mi instagram ahí con una foto eh permitan ver las fotos porque si no no voy a poder ver la foto a menos de que los tuviera de amigos en instagram o yo que sé como funciona instagram pero me han pasado algunos donde me dice no se permite ver la foto así que no sé que hacen esas personas con su vida pero hay otros que si me lo mandan bien y si puedo ver las fotos así que ya está buscando un rival parece ser que no me encuentro un rival no puede ser eh íbamos también el video estaba quedando super bonito y yo que me alegro pero ahorita ya no me alegro de hecho tengo poquita batería en la en la esta cosa puede que nos toque uy un liga definitiva eh ex liga definitiva ex liga definitiva puede que esto si sea definitivo me gusta la mano que tenemos vamos a por él vamos a por él a ver siempre que veo a este héroe planta yo sé que me va a atacar con con musgo repetidor yo lo sé tú lo sabes bueno musgo repetidor vallas eh plátanos todo lo que sea para destruir lo tiene lo tiene este héroe así que bueno ah y también corazón floreciente porque si quieren un poquito más corazón floreciente a ver aquí le hago daño él no me hace daño me acaba de llegar un mensaje me están llegando mensajes ahorita bueno no importa eh aquí se pone un poquito peligroso esto eh pero pero no se preocupen porque con esta cosa mato esa cosa y con este nos vamos a chetar aquí miren creo creo que podemos él se va a confiar creyendo que lo quiero matar con mi zombie y va a intentar matarlo de alguna forma ahí está lo acaban de ver es que bueno ya me los conozco makoto el estratega le llamaban toma que creías que te iba a dejar vivir pues no sonso party smash se llama party smash bueno pues te voy a partir la cara a ver esta cosa la podemos hacer evolucionar y creo que es lo que más nos conviene y tendríamos de todas maneras otro más así que si me gusta me gusta la estrategia y después o me espero al campo porque con el campo gano 2 y 2 vale campo mejor mejor el campo de todas maneras este tipo creo que todavía le falta le falta madurez a ver le estamos pegando de uno en uno él se va a confiar pero ahorita le voy a poner un campo en todas las narices ah bueno no él va a la cara él dice yo voy aquí a tocarle los pies a makoto y lo va a conseguir lo va a conseguir porque no sé si sobreviva de esto creo que si sobrevivo pero no estoy seguro a ver ahí tienes aquí nos pega nos hace 2 de daño y ya está pero ya tiene el platanito el platanito es muy bonito a ver nosotros aquí vamos a evolucionar si o si y al estar evolucionados tenemos más potencia somos todos unos potentes lo malo es que es que lo malo a ver tú que hacías este zombie copia la vida de otro zombie es que puede que me mate a ver lo voy a poner aquí porque no tengo para otra cosa lo podría poner en el agua pero es lo que hay ahí está y listo a ver de todas maneras creo que voy a perder porque me estoy quedando sin cartas y en cambio él tiene muchas y él tiene de todo ojo él quiere ir a la cara él va a atacarme si o si bueno pues toma sonso este golpe pudo haber sido muy bueno si no hubiera tenido el escudo a ver ahí gana más ahí le pegamos al platanito al platanitos le llamaban aquí uy esto se podría poner muy interesante pero si hubiera tenido a esta bailarina otra vez no la bailarina no sirve así macota no sirve así gente no sirve así y me sigue pegando con un bonchoy bueno pues nosotros tenemos que quitarnos ya por lo menos una de esas cosas y va a ser a la mala a la brava esta cosa me da más 3 más más 3 es que si lo evoluciono va a tener 2 y 2 serían 4 6 no no aguanto no aguanto macota que clase de de malabares estás haciendo pues según yo los necesarios y ya está gente 4 y 5 es que no aguanto no aguanto y es que si lo levanto no va a tener suficiente ojo cuidado eh ojo cuidado que él también tiene cosas que se potencian es que no tengo nada no tengo nada hago rebotar un zombie pero hasta ahí a ver toma sonzo nos acaban de matar a nuestros 2 zombies buenos y aquí nos sigue pegando toma 6 en toda tu cara uff pues no me gusta lo que veo eh no me gusta nadita nadita lo que veo a ver aquí pues vamos a ganar un poquito y igual y lo levanto porque el primer golpe puede que lo es que aquí está muy peligroso esto gente está muy peligroso 2 de daño y tiene 1 para hacer 3 de daño que asco que da eh que asco que asco en serio de verdad super super asco una planta tiene más 2 es que tiene todo eh tiene todo para estarme tocando la moral a ver no tengo nada en mi mano ahora si ya tengo algo pero no me sirve de hecho no me sirve uff lo que me está golpeando esta cosa eh me está golpeando bien creo que estoy muerto de hecho eh si no me sale pues es que un zombie no me sirve de nada un zombie lo siento pobre a ver si me das otro zombie conjuro un profesional dame otro dame de hecho dame 2 es que no tengo nada voy a morir de cualquier golpe eh cualquier golpe me mata estoy muertísimo F en el chat F en el chat por mi y ya está estamos muertísimos por tontos porque pudimos haber ganado a ver un ataque extra ya está con eso tiene o sea este mazo me ganó porque porque si porque tenía todo para ganarme tenía todo para hacerme más daño yo no tenía nada para robar y mis cartas se fueron así rapidísimo bueno dos pérdidas una victoria gente y pues esto demuestra que me están pasando mal la tarea pasenme bien la tarea es que voy a voy a checar instagram a ver si ya me pasaron bien la tarea no me pasan bien la tarea me pasan para que repruebe gente ustedes me quieren ver reprobar eso es lo que pasa bueno de todas maneras espero que les haya encantado mucho este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están es que quieren que repruebe ya tengo título para el video y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao